La cara de Jorge. Buenos días, buenos días, Carlita. Efectivamente, un honor especial para todos ustedes en Transmisiones de Despierta América. Nunca antes visto, porque es un día muy especial para todos los Estados Unidos. Miren nada más, grandes amigos, pero sobre todo grandes estrellas, aquí que nos están recibiendo en tu casa. En mi casita. En tu casita, en tu casita. La verdad que la novela Pasión y Poder que se estrena en el día de hoy, a las 9, 8 Centro, por Univisión, y tenemos un elencazo de lujo. ¿Puedo comenzar con las damas? Como debe de ser. ¿Me dan? Como debe de ser. Primero, Susana González, ¿cómo estás, Julia? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, fascinado de que estén aquí. Bienvenidos. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Gracias por estar aquí, pues no madrugando, pero sí de alguna manera platicando de esta situación. Marlene, Marlene Favela, ¿cómo estás? Que es Nina. Nina, hola, buenos días a todos. Un beso al estudio y ya emocionadísima, porque hoy arrancamos. Perfecto. Y de los caballeros, no sé a quién presentar primero, porque se me hace que se van a agarrar aquí, porque ya saben que el poder aquí en esta novela va a estar, pero sí de agasajo. Mi queridísimo Jorge Salinas, qué gusto saludarte, amigo. Arturo. ¿Por qué él es? ¿No sabes quiénes somos? El personaje, papá. Buenos días. Hola, buenos días a todos allá en Desperta América, en toda la Unión Americana. Muchas gracias por recibirnos en sus casas. ¿Por qué él es? Ya está, ya me lo voy a quitar. Y Fernando Colunga, el adiós. Es como nada más para tener el apoyo, pues es que para que no me digan... Se ve bonito, a mí me gusta. Como se ve antes que nada, buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por entrar a este mundo de pasión y poder, donde a partir de hoy esperamos que se vuelva una cita diaria. Y se ve bonito lo de las tarjetas, a mí me gusta. ¿Te gusta? Habla de que no hay posibilidad de que falle. Mira, te voy a decir qué pasa. Tengo aquí los nombres, tengo aquí las... Y aparte tengo... No, es que tengo unas cosas. ¿De qué me sirvió estar diciendo cosas si no las anotaste? No, no, estuve platicado con Fernando, porque créanme que el día de hoy, a través de Univisión, por supuesto, esta novela no se la van a poder... Esta telenovela no se la van a poder perder. ¿Empecemos con qué? ¿Con la pasión o empezamos con el amor? Con lo que tú quieras. ¿Qué es más fuerte? El amor. Definitivamente. El amor es el que gobierna el mundo. Así es. El amor mueve montañas, ¿no, Susana? Así es, definitivamente. Y esta novela se llama Pasión y Poder, pero creo que entre la pasión y el poder, la fuerza más grande y la fuerza también que causa más conflictos y la fuerza que causa pasiones y el poder te lo da el amor. El amor que sienten los personajes y muchas veces es un amor prohibido, un amor que está lleno de resentimientos, amores frustrados, amores perdidos, amores que no se lograron dar y por eso en la actualidad los personajes están viviendo todo este tipo de desencuentros. Hablando de eso que dice, Susana, el amor, la pasión, el poder, Fernando, tu personaje, en México se está hablando muchísimo, muchísimo de él. Está causando sensación, está causando, ¿no? Es decir, oye, ver a Eladio, expectativa, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Eladio en el comienzo? Porque desde que comienza esta novela, quiero decirles, esta telenovela es impactante porque va más allá. No es una telenovela convencional. Exacto. No es el melodrama al que estamos acostumbrados, este melodrama donde vemos cómo se desarrollan poco a poco los personajes y lo que no conocemos de la historia lo vamos conociendo casi inmediato por medio de flashbacks. Esta telenovela, van a ver que arranca cuando los personajes llevan 25 años viviendo un conflicto. Entonces, ustedes se van a adentrar en el mundo de pasión y poder en el momento que esto explota, en el momento que esto hace ¡pua! Y es cuando ves un arranque muy atípico al melodrama que conocemos en cuanto a lo atrevido, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las situaciones. Es muy fuerte lo que pasa. Hay que darse la oportunidad de ver los primeros capítulos, hay que darle la oportunidad a los personajes para luego empezar a conocer ese desarrollo y empezarte a dar cuenta que nada es gratuito, que todo lo que tuviste, todas las acciones, las rivalidades, los conflictos que hay entre ellos, todos tienen un porqué. Lo que pasa es que, como yo digo, es como ponerte en esas películas que te enseñan una situación muy dramática cuando inicia y de momento te dicen ahora vamos 10 días antes a ver cómo llegaron ahí. Aquí no, aquí arrancamos de lleno y poco a poco vamos al revés, te vamos explicando por qué estamos ya en esa situación. Es creo que algo muy arriesgado, algo muy atrevido, pero a la vez atractivo. Jorge, porque nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo en esta telenovela, ¿no? No hay buenos y malos o malos y buenos. Es como, como somos normalmente las personas, o sea, nosotros tenemos algo de buenos y algo de malos también en nuestra vida. Tres preguntas para decir lo mismo. Me tienes impresionado, Alan. ¿Me estás? ¿Qué tal? Es que te veo muy, muy estresado, hombre. Yo no estoy estresado, estoy feliz de verte. Está emocionado, yo lo conozco. Sí, la verdad es que es un placer, son grandes amigos.